En contra de la privatización de los hogares comunitarios y por la defensa de sus puestos de trabajo, protestaron en Cali más de 500 trabajadoras de estos centros de atención en las puertas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Blanca Ligia Gutiérrez, dirigente sindical, sostuvo que a pesar de la lluvia hicieron sentir su voz de protesta contra el afán del Gobierno Nacional por entregarles estos centros de atención a los operadores privados. Le estamos pidiendo al Gobierno que deje su patrañez, que cuando está ellos, él en política, nos ofrece una cosa y otra para nosotros las madres comunitarias. Y cuando ya pasa su política, entonces se da otra cara. Gloria Amparo Hernández, una de las trabajadoras afectadas, dijo que esta remitida del Gobierno es un acto criminal del presidente Juan Manuel Santos, que por un lado habla de paz y en los hechos deja en la incertidumbre a miles de madres comunitarias y niños pobres del país. Todos los niños de nosotros son los niños de los más pobres, más pobres de Cali. Esos se van a quedar sin hogar, se van a quedar sin un desayuno a horas, se van a quedar sin prepararse para llegar a un kinder. Denuncia a esta líder que el Gobierno no puede acabar con lo que nunca ha construido, ya que los hogares en donde ellas han atendido a los niños han sido levantados con sus propios esfuerzos y por ello no se los dejarán arrebatar. ¡Viva! ¡Viva la lucha de los pequeños operadores! ¡Viva! Nos quieren quitar el trabajo, nos quieren quitar nuestros niños, las organizaciones que hemos hecho nosotras. Por su parte, Claudia Victoria Mina afirmó que ya están cansadas de las mentiras del Gobierno y le exigieron claridad sobre cuál será el futuro de ellas y los niños. No busquen excusas para darle todos los programas a nuevos operadores que sabemos que son grandes empolios. Son las cajas de compensación, grandes empresas como la 14, Olímpica. Afirmaron las manifestantes que presentarán un pliego de peticiones al Gobierno Nacional para que detenga de inmediato la privatización de los hogares y no siga convirtiendo la atención a la primera infancia en un vulgar negocio de unos pocos. Gracias.